Francia se aliaría con Siria para luchar contra el Estado Islámico. Francia planteó por primera vez asociarse con las fuerzas del régimen sirio de Bashar al-Assad para luchar contra el grupo yihadista Estado Islámico, e y, aunque condicionando esta alianza a una transición política en el país. Después de que el ministro francés de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, planteó la posibilidad de una alianza en declaraciones a la radio RTL, que daba la duda sobre si la política exterior de París había dado un giro. Para combatir a esa organización, hay dos medidas. Los bombardeos y fuerzas terrestres, que no pueden ser las nuestras, sino que pueden ser las fuerzas del ejército sirio libre, opositor, fuerzas árabes suníes y, por qué no, fuerzas del régimen, y también los kurdos, por supuesto, declaró el ministro a RTL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!